Entonces es posible que durante un par de días este problema se mantenga, nuestros ingenieros ya están al tanto de esta situación y vamos a intentar resolverlo lo antes posible para que puedas acceder a todas las ventajas que ofrece Playstation Plus Premium. Bueno, como muchos ya sabrán, ha habido un problema hace unas dos semanas aproximadamente en que Sony no nos dejaba compartir juegos con otras cuentas como si veníamos haciendo esto hace mucho tiempo y ni siquiera tampoco el servicio online. Y sobre todo ha pasado con la nueva llegada de la prueba de 7 días del Playstation Plus Premium y Extra. Como ya saben, nos dejaba canjearla en la sobre todo web de España y en México y lo que pasaba era que no dejaba compartir los juegos. Como entonces ya vi que esto pues seguía y seguía y seguía y no se arreglaba, yo decidí llamar al servicio de Playstation. Llamé al soporte de Playstation España y le comenté todo lo que van a ver ahora en el video, van a ver todo lo que me dijo. Y bueno, yo no les quiero aburrir más, les dejo con la llamada. Eso sí, no te vayas antes sin dejar tu like, tus comentarios y tu suscripción. Yo tengo un problema, ¿vale? Porque tú sabes que con la nueva, esta prueba, la prueba nueva de 7 días de Playstation Plus Extra y Premium, con otra cuenta que tenía con mi Playstation Plus normal, le compartía a un colega pues algún que otro juego y tal, y él también me compartía a mí de vez en cuando alguno. Y queriendo hacer esto, o sea, como él no puede escoger la prueba, yo quería como compartir un juego, el Strike, ¿vale? Con el gato. Y no sé por qué, pero no he podido, porque dice que le sale un candado y tal, pero que antes no pasaba esto, porque él tiene mi cuenta activada como principal y tal, como siempre. Quería saber el motivo, si es un error o algo. Vale, ¿es con tu cuenta o estás compartiéndola con otro? Tengo miedo. O sea, es mi cuenta, ¿vale? O sea, mi cuenta es la que tiene la prueba gratuita esa de Playstation Plus Premium y la tiene mi amigo, ¿vale? O sea, es de confianza y tal. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ahora dice que no le deja, que cuando quiere jugar a ese juego que yo lo tengo, pues en mi cuenta le sale un candado. ¡Ah, valió madre! ¿Y aparece algún tipo de mensaje de error en la pantalla? Sí, me dijo que le salía algo de que no disponía los, como que el permiso para jugar el título, que tenía que comprarlo en la Playstation Store y tal. Sí, mira, te comento, estamos experimentando algunos problemas con esta nueva cosa que hemos puesto de la prueba de 7 días. Vale, estamos experimentando algún problema con algunas de las suscripciones y con algunos de los títulos que incluyen. Entonces, es posible que algunas de las ventajas que se incluyen en el Playstation Premium no se puedan ver. Entonces, es posible que durante un par de días este problema se mantenga. Nuestros ingenieros ya están al tanto de esta situación y vamos a intentar resolverlo lo antes posible para que puedas acceder a todas las ventajas que ofrece Playstation Plus Premium. Sí, claro, porque estas ventajas que tú mismo comentas, ahí mismo te ponen que si la desactivas pierdes las ventajas de compartir en online con tal, compartir juegos y tal. Entonces, claro, me extrañaba que la habían quitado y tal, porque Sony, que yo sepa, no había avisado de que habían eliminado estas ventajas, estas funciones. Estamos, como ya te he dicho, estamos teniendo algunos problemas con esta nueva cosa que hemos puesto de los 7 días de prueba. Entonces, intentaremos solucionarlo lo antes posible. Entonces, es un problema a nivel global, no es algo único que te haya pasado a ti. Ya hemos tenido más incidencias de este estilo. Nuestros ingenieros están avisados de esto y intentaremos resolverlo lo antes posible. Ah, vale, vale, menos mal. Pensé que era a nosotros que nos pasaba solamente esto. O sea, me confirmas que sí, que es un problema de Playstation, ¿no? Sí, es un problema a nivel global, sí. Sí, y más o menos que tú estimas que en unos días, en un par de días, se pueda arreglar. Confío en que sí, cada vez que hemos tenido algún tipo de problema en el que yo no tengo que intervenir nuestros ingenieros, ingenieros, y sobre todo cuando salgo al tema global, se le da importancia máxima y se pone a trabajar todo el mundo con esta incidencia. Entonces, yo un cálculo que en un día o dos estará solucionado porque, bueno, pues está todo el mundo ya al tanto de ello y están trabajando en ello. No te puedo decir algo, una fecha exacta, pero vamos, confío en que sea en uno o dos días como mucho. Madre mía, eh, chavales. El ingeniero este, bueno, el técnico, estaba como con mucha prisa, ¿no? Que decía, se lo quería sacar de encima, ¿no? Lo que veo, hay gente que ya ha llamado por este tema. Veo que como que están saturados. No sé si sea por eso es que me han tardado como 10 o 15 minutos en contestarme la llamada. El otro día esperé 20 minutos y no me contestaron ni siquiera. Sé que es un error de PlayStation que no es que lo hayan quitado, sino que, o sea, que sí se va a poder compartir juegos como veníamos haciendo antes. Se va a poder compartir el online, todas las ventajas del PlayStation Plus Extra Premium Esencial. O sea, que, como que, uh, qué relax, ¿no? Qué alivio. Yo pensé que estos sonidos ya lo había quitado. Seguro que mucha gente pensaba eso, de que ya fuimos, ya valieron las multicuentas. Y bueno, no sé si ustedes, pero a mí ya me ha quedado aliviado ya el cuerpito. Te cerramos el grifo. A tomar por culo tu multicuentas. Si quieres jugar con tu cuenta los juegos, pues, ¡pac! Como todo el mundo. Bueno, espero que haya quedado ya la duda resuelta. Está en lo cierto de que es un error porque Sony no había anunciado nada de que iban a eliminar estas ventajas. Así que, bueno, como ya le ha dicho, es un error global que ocurre a todo el mundo. Y según él, dice que en un par de días podría arreglarse. Me parece un poco extraño, ¿no? Porque si no se arregla una semana y media, que se arregle ahora en dos días. Bueno, vamos a ver si ocurre ese milagro. Pero bueno. Son besitas, pero... Así que ya saben, mientras creen, a esperar nada más que las multicuentas van a volver. Eso sí, no abusen, pendejos. Esto es la cara de Leopoldo. Chao, chao. Chao, chao.